Buenos días, hoy estamos aquí para hacer un vídeo sobre cómo coger un cuchillo correctamente y cuáles son los diferentes usos. Bueno, aquí tenemos cinco cuchillos, cuatro de hoja lisa y uno de hoja de sierra para el pan. Estos dos serían los más habituales en las casas y los que usaríamos para la mayoría de los cortes. Vale, o sea que con estos cinco cuchillos tenemos cubierto todas las tareas que queramos hacer en casa, ¿verdad? Sí, con estos cinco cuchillos y un pelador podríamos hacer todo lo que nos hiciera falta en casa para cocinar. ¿Cuál sería el cuchillo más habitual, el que utilizaríamos con más frecuencia? Bueno, el que se utilizaría con más frecuencia en la mayoría de las casas sería este. Yo uso mucho este porque estoy acostumbrado a cocinar bastante, pero para la mayoría de la gente este sería el más cómodo. Vale, ¿para qué utilizaríamos el cuchillo largo, por ejemplo? El cuchillo largo es muy cómodo para cuando vamos a picar, por su forma, y el cuchillo más pequeño sería más cómodo para trocear verduras o pelar. Vale, para tarea fina y tarea delicada, entiendo. ¿Vale? ¿Cómo sujetaríamos los cuchillos? El primero que has nombrado, por ejemplo. Vale, para sujetar los cuchillos lo que haríamos sería colocar un dedo aquí, en el hueco, y agarrarlo así. De esta manera el cuchillo no se puede ir a ningún sitio. Con el resto de la mano lo utilizaríamos para tener más seguridad y más control sobre la hoja. Si lo agarramos de más atrás, se nos puede girar o se nos puede escurrir. Vale, entonces ¿dónde pondrías el dedo? ¿Justo al inicio de la hoja? El dedo lo pondríamos justo al final del mango, donde hay un pequeño talón. Pondríamos el segundo dedo o el tercer dedo, si queremos una hoja un poco más corta. Vale, ¿me podrías enseñar la mano por la parte de dentro para que lo vean en casa? O sea, que sujetaríamos con un dedo al final del mango y con el pulgar al otro lado. O así. Vale. ¿Qué ventajas nota este agarre sobre el que solemos hacer más en casa, que suele ser más chapucero? Bueno, este agarre nos da mucha seguridad de la forma que, como ves, el cuchillo ni se puede girar, ni se puede escapar a ningún sitio. Y luego nos da mucho control a la hora de hacer un corte recto, hacer un corte fino. ¿Cómo pondrías la otra mano para cortar con seguridad? Vale, la mano izquierda hay que tener mucho cuidado, porque es donde van todos los cortes. Lo fundamental es la parte de la uña que quede metida hacia adentro. Porque en la segunda falange es donde apoyaremos el cuchillo y utilizaremos como guía para ir cortando. O sea, que lo principal es no dejar nada por delante del cuchillo para no cortarlo. Eso es. Tener mucho cuidado sobre todo a la hora de echar la mano hacia atrás, de mantener las falanges dentro y no hacer así, que es muy habitual. Y tener cuidado también con el dedo pulgar, porque hay veces que vamos cortando y el pulgar se nos queda en el sitio. O sea, que la regla de oro sería un poco proteger todo detrás de esa falange del dedo corazón, que es la que nos sirve de guía, y todo el resto detrás. Eso es. Tener bien apoyado el cuchillo en la segunda falange y que nada sobrepase esa medida. ¿Cambia el tipo de agarre en función del tamaño del cuchillo? ¿Cogeríamos distinto el cuchillo más largo o la puntilla más pequeña? Muy poco. Porque la forma más segura es esta, para que no se nos escapa. Tal vez unos cuchillos los cojamos con un dedo, otros dedos con otro cuchillo con otro dedo. O cuchillos más pequeños que se utilizan para pelar, si podemos cogerlo distinto para una función en particular. Vale, entonces el pequeño no haría falta una sujeción tan firme como los otros. Si lo vamos a utilizar para pelar no haría tanta falta. ¿Qué tipos de cortes podemos hacer con estos cuchillos? ¿Cómo los podemos manejar? Bueno, para cortar se podría utilizar de dos maneras. Una que sería echando el cuchillo hacia atrás y otra que sería echando el cuchillo hacia adelante. Y a la hora de picar, la más cómoda sería esta, que sería aprovechar la curva del cuchillo para hacer un movimiento de vaivén. Aunque también se puede picar así o incluso así. ¿El tamaño del cuchillo nos influye a la hora del corte? El tamaño influye, pero más que el tamaño influiría la curva que tiene. Un cuchillo, por ejemplo, este cuchillo que es más recto, el cuchillo caerá más de golpe que este cuchillo que es más curvo y la bajada será más gradual. ¿El cuchillo del pan tiene algún tipo de uso distinto? El cuchillo del pan se utiliza sobre todo para pan, bollería y cosas que son delicadas. Con estos cuchillos machacaríamos el pan. El truco para cortar pan es, cuando empujamos el pan hacia adelante, girarlo hacia arriba y cuando volvamos hacia atrás, girarlo hacia atrás. Como si trazáramos un arco. Eso es. Este sería el gesto a la hora de cortar pan. ¿Y qué ventajas nos da utilizarlo de esta forma? Bueno, la ventaja que nos da utilizarlo de esta forma es que no vamos a aplastar el pan. Bueno, siempre se nos va a quedar perfecto. Vale, pues muchas gracias Paco por habernos dado esta lección. Terminamos aquí despidiéndonos de ti y un fuerte abrazo. De nada y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.